Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy, como pueden ver, les voy a enseñar cómo hice estas sombras. Estoy contenta ahorita por cómo me salieron y siento que esto es perfecto para principiantes. Porque claro, como siempre, se los explico paso a paso para que lo puedan recrear sin dificultad. Y lo prometo que esto es algo fácil y rápido que pueden hacer por si no tienen mucho tiempo. Lo pueden hacer sin pestañas postizas para que se vea un poco más sencillo y se me hace perfecto para este mes de diciembre, para fiestas, para salir de noche. Cualquier ocasión o lugar que te quieras ver así elegante, que tus ojos te brillen bien bonito. Así que ojalá y si les guste este maquillaje. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia. Y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like, por favor, si sí te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Primero me voy a aplicar el primer para las sombras y lo que estoy usando es el corrector de Maybelline Fit Me, que es lo que me encanta usar porque cubre las venitas, lo oscuro que se me ve el párpado. Y otra cosa es si tienen los párpados grasosos, este corrector ayuda para que durante el día no se te haga tu párpado grasoso. Y como ven, todo se está viendo bien parejo, solo de un tono. Lo difumino en toquecitos y tiene que quedar bien difuminado antes de continuar al siguiente paso. Y como ven, ya tengo la base en la cara y este tono, el tono del corrector es como dos tonos más clarito que el resto de mi piel. Lo tengo que difuminar muy bien de esta parte. No quiero ver dónde se divide la base y el corrector, no se tiene que ver. Así que tiene que quedar muy bien difuminado. En esta parte de aquí también, nomás le hago a 100 toquecitos. No importa si el corrector se pasa muy abajo de esta parte, con que esté muy bien difuminado, está bien. Hoy voy a estar usando esta paleta de LA Girl Pro Mastery. Sí me voy a sellar el corrector, pero no voy a usar un polvo compacto que es normalmente lo que uso. Pero como esta paleta, mira, es súper, súper linda. Esta paleta tiene este tono de aquí, queda perfecto. Estoy usando esta brochita de Profusion y esta... A ver, déjenme se acerco la cámara más. Ah, y miren, ya se movió poquito el corrector en las arruguitas del párpado. Y así no se quieren aplicar las sombras ni sellar el corrector, porque luego así se va a quedar y las sombras no se van a difuminar muy bonito y parejo. Así que lo voy a difuminar rapidito antes de sellar el corrector. Eso es algo muy, muy importante. Porque sí se va a ver bien feo si nomás se lo sellan así. Y ok, ya que está bien difuminado, voy a sellar el corrector. Lo hago en toquecitos para que no se mueva el corrector. Así en toquecitos en todo el párpado. Arre poquito más y voy a hacer lo mismo hasta el hueso de la ceja, porque también usé el mismo corrector para limpiarme las cejas de abajo. Así que todo esto, hasta acá en esta parte, aquí abajito, todo, todo tiene que quedar bien difuminado. Y esto va a ayudar demasiado para que las sombras se puedan difuminar suavemente. Se difuminan más fácil y rápido. También pueden usar, como dije, un polvo compacto que sea mate o un polvo translúcido. Nomás lo hacen en toquecitos y luego le quito el exceso de polvo porque no ocupamos todo eso. Ok, ahora la primera sombra que voy a agarrar va a ser esta de aquí. Y es una sombra mate. Estoy usando esta brochita que es de Elf Cosmetics, se llama Crease Brush. Y miren, esa sombra la voy a aplicar en la pura esquina exterior, así en toquecitos. Solo ahí en la esquina exterior, solo en el párpado. No lo voy a sacar mucho, subir mucho más arriba de la cuenca ni en la esquina. O sea, aquí pasando a la esquina, nomás aquí en el párpado. Y luego poco a poco lo hago, lo empiezo a difuminar así en movimientos circulares. Haciendo ese puntito un poco más grande, pero se va a estar viendo difuminado. Así que la parte interior, pero no mucho en la parte del centro. Porque nomás quiero que esté de este tono. Donde se llegue el corrector quiero que se vea de ese tono. Y luego lo empiezo a difuminar hacia arriba. Y ayuda si lo hago así mirando hacia adelante. Especialmente si quiero que me salga igualito que este ojo de acá. Miren, voy a agarrar poquito más. En la pura puntita voy a hacer lo mismo de aplicarlo aquí en la pura esquina. Y luego lo empiezo a difuminar más arriba. Agregué otra capa porque ayuda para mover la sombra un poquito más arriba. Luego lo voy a difuminar aquí en la esquina. Y como pueden ver en esta parte de aquí me puse la misma sombra en la parte de abajo. Y está conectado con la sombra de arriba. Así que esta sombra también lo voy a aplicar aquí. Lo voy a difuminar solo en la esquina. No lo quiero difuminar muy abajo. Porque luego así la sombra se va a ver en la parte de abajo. Y el ojo se va a ver caído. Y eso no quiero. Así que aquí nomás lo voy a dejar. Y lo voy a seguir difuminando. Miren, y cada vez que aplique otra capa. Y eso lo hago para que la sombra sea un poco más oscuro. Como dije hace ratito para ayudar a mover la sombra un poco más arriba. Pero cada vez que agrego otra capa, siempre lo agrego en esta parte de aquí. Aquí lo aplico. Y luego lo empiezo a difuminar hacia arriba. Nunca, si quiero mover la sombra más arriba, nunca lo aplico aquí. Porque luego cuando lo empiezo a difuminar, se va a mover más arriba. Y eso no quiero. Así que si en esta parte quiero que se vea bien difuminado, siempre aplico las capas más abajo de eso. Y luego lo empiezo a difuminar. Y siempre que lo difuminen, asegúrense de hacerlo con una mano bien ligera. No hay necesidad de aplicarle mucha presión. Y nomás usen solo poquito del producto en la brocha. Y otra vez voy a agarrar esta sombra de aquí que usé para seguir el corrector. Voy a agarrar la brochita esta también. Y esto lo voy a aplicar aquí en la parte interior. Solo para poder difuminar esta sombra aquí en el centro un poco mejor. Se va a ver más, este... Como que más suavecito. Mejor difuminado. Porque también quiero borrar poquito de la sombra que me apliqué ahí. Y así que haciendo esto se ayuda demasiado. Y no sé si ustedes ven la diferencia. Pero si se mira un poco más suavecita la sombra. Y mejor difuminado de esta parte de aquí. No quiero aplicar mucho de esta sombra en la sombra que me apliqué aquí. Porque obvio no quiero cubrir nada de eso. Solo en esta parte de aquí. Y así levemente le sigo haciendo de un lado al otro. Y ahora voy a agarrar esta sombra otra vez con una brocha chiquita. Está bien en una paleta de rímel. Y esto primero lo quiero aplicar en la esquina exterior de la parte de abajo. Y siempre lo aplico lo más cerquita que pueda a la raíz de las pestañas. Especialmente si es una sombra oscura. Porque no quiero empezar con demasiado del producto en esta parte de aquí. Porque puedo hacer un desastre con eso. Con sombras oscuras aquí abajo. Y pues siempre me gusta usar bien poquito. Empezar con bien poquito del producto en la brocha. Y usando una brocha chiquita para nomás aplicarlo cerquita de las pestañas. De la línea de las pestañas. Lo voy a difuminar esta desde la esquina interior hacia la esquina exterior. Y como dije hace ratito lo conecto con la sombra de arriba aquí en la esquina exterior. Ahora voy a agarrar esta paletita que es de Pixi. Son unos brillos, son como brillantinas. Así este, no sé cómo se dice así. Press glitter, no estoy segura. Pero son súper lindos y con eso no ocupas aplicarte pegamento ni nada. Así que nomás con el dedo voy a agarrar este de aquí. No quiero empezar con demasiado, pero miren qué hermoso. Y esto lo voy a aplicar en toquecitos primero aquí. Miren qué fácil se pega así y se ve súper lindo. Esto es bien fácil de aplicar para principiantes por si no tienes mucho tiempo. O no quieres nada exagerado y es para una fiesta o algo así que te quieres ver glamurosa o bien linda. Esto es bien fácil, súper fácil de hacer. Bien rápido y también lo quiero en esta parte de aquí, así que nomás bien poquito lo aplico aquí. Quiero que la mayoría esté en la parte interior como se ve acá. No tengo mucho encima de la sombra de acá, pero se ve así bien bonito y difuminado. Así que creo que me puse poquito más en este ojo de acá, pero bueno, está bien. Así en toquecitos. Y sí que quiero que pase poquito más de la cuenca y pueden ver que no nomás está en el puro párpado. Si pasa poquito de la cuenca y es nomás lo hice así con bien poquito en el dedo, así en toquecitos para que no sea así bien feo. Pero se ve súper, súper lindo. Y sí se cae poquito la brillantina abajo de los ojos, pero está bien porque nomás lo puedo quitar así con una brocha limpia. Ahora voy a agarrar este delineador de lápiz beige de Rimmel Scandalize, que es contra el agua. Y esto lo voy a aplicar aquí en la línea de agua. Ay, esperen, ni me apliqué nada, esperen. Ay, es que sí me hace un poco difícil aplicarlo viendo así en la pantalla de la cámara porque está bien chiquito y lejos. Pero sí, esta es contra el agua y siento que este toque, así un delineador blanquito o beige en la línea de agua, cambia mucho el maquillaje. Los ojos se te ven un poco más abiertos y no se te ve tan dramático como si te pones un delineador negro o algo bien oscuro en la línea de agua. Este beige así como que resalta más los ojos. No sé, es un toque muy lindo que me encanta. Y si no tienen un delineador de ese color, también lo que pueden hacer es agarrar la sombra, como esta que tengo aquí de esta paleta. También lo pueden aplicar con un Q-tip o con unas esponjitas de estas que las venden individual en la Target, en la Walmart, donde sea. Y nomás agarré un poquito de la sombra y aplicar eso ahí en la línea de agua. Y también se aplica muy bien y se ve súper, súper lindo. Bueno, ahora para las pestañas me voy a aplicar estas que son de mi marca Isomlex. Son del estilo Bella, pero este maquillaje también se ve lindo. Si nomás se aplican rímel, se ve bien sencillo y súper lindo. Si no les gusta aplicarse pestañas postizas, también así se ve súper, súper lindo. Que lo dije eso muchas veces ahorita. Y ahora me voy a aplicar el rímel de Covergirl Exhibitionist Uncensored en las pestañas de abajo. Hace mucho que no uso este rímel, pero no sé por qué no lo he usado. Sí, me encanta. Me encanta cómo me separa las pestañas. Y lo último para completar estas sombras va a ser el iluminador este lindo de aquí. Me apliqué el iluminador de Anastasia y Amreasy. Lo aplico en toquecitos y claro, con la fórmula de este iluminador no hay necesidad de mojar la brochita para que pueda resaltar el brillo. Pero si usan un brillo o una sombra de brillo o iluminador o lo que sea y quieren que resalte más el brillo, pueden mojar la brochita antes de aplicarlo así para que resalte mucho más la pigmentación. También un tono moradito, morado bajito, uno rosa bajito. Así también se ve súper lindo aquí para iluminar estas esquinas de aquí. Se ve súper lindo y se ve así como que más elegante el maquillaje. Y bueno, eso ya fue todo para estas sombras. El maquillaje ya se ve completo y se ve súper lindo. A mí me encantó. Primero por ser muy fácil y rápido de hacer. Y pues claro, ojalá y este tutorial les ayude para que también lo puedan hacer rápido. Para una fiesta, salir de noche, lo que sea y que se quieran ver súper lindas. Y ahora los labiales que yo me pondría con este sería, claro, uno nude. Eso queda con cualquier maquillaje y cualquier vestido o cualquier ropa que te pongas pues. Labial nude se mira súper lindo. O también si quieres algo un poquito más dramático, así resaltar más. Especialmente si quieres salir en la noche sería un labial así como este. Un oscuro así que combine con las sombras. Este labial se me hace perfecto. Es de Rimmel. Todos los labiales que les enseñé se los voy a poner en la caja de descripción abajo. Un brillo rosita también se miraría súper lindo así para una cita o algo que te quieres ver súper linda. Nada dramático. Díganme ustedes en los comentarios qué labial se pondrían para estas sombras. Y pues espero y les haya gustado este maquillaje. Díganme en los comentarios qué le dan del 1 al 10. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye.